Este mundo loco en el que vivimos, que no tenemos casi tiempo para nada, cada vez es más difícil pasar un tiempo bonito, un tiempo bello con tu familia. Y el estreno de Papá Toda Madre es ideal para pasarlo con la familia, así que no se lo pierdan el capítulo de estreno, yo lo voy a ver con mi familia.